Celidianos. Características generales de esta raza. Son provenientes del planeta Avion, que se encuentra en la constelación de las Pleiades y Sirio A, posteriormente. Ellos vivieron en el planeta Avion desde sus inicios hasta su destrucción. Su hábitat son las dimensiones superiores, si donde también pertenecen los arcturianos. Su tamaño promedio es de 4 a 6 metros. Poseen una dieta vegetariana e infrecuentemente omnívora. Su medio de comunicación es a través de la telepatía. Su nivel de inteligencia es muy desarrollada, son seres sutiles y benévolos. En la ufología, los felinos o felidianos, son una raza o civilización alienígena, también conocida como los Urma, Ari, y o los Kauhamut. Según contactados y canalizadores estos seres originalmente provendrían del planeta Avion en la constelación de Sirio, y en algunos casos se les relaciona con la constelación de Orión y con la constelación de Lyra. Esta raza está compuesta por mamíferos humanoides íntegramente recubiertos de pelaje marrón casi dorado, y una cabeza cuyo aspecto representa la síntesis entre la cabeza de un gato, y la de un león. Su tamaño es de 4 a 6 metros de altura, tienen pupilas verticales como las de un gato, y visten prendas ajustada que se asemejan a uniformes militares y en ocasiones al wetsuit, el traje de serft. Según el escritor y contactado francés, Anton Parks, el nombre sumerio de los felinos era Urma, palabra que significa león, y también gran guerrero. Él sostiene que son una facción guerrera dentro de los seres de la luz, cumpliendo un rol de pacificadores. El escritor Stuart, Swerdlow, conocido por el libro, Montauk la conexión alienígena, habla de dos razas felinianas, los Ari, leones alados, y los Koroti, que son un híbrido entre feliriano y humanoide del sistema sirio a los seres del Sirio A, crearon a los Koroti genéricamente como pilotos de sus naves estelares. Según Swerdlow los Koroti están bajo control de los Sirio A, siendo sus intenciones las mismas de los seres de Sirio A. Según el contactado mexicano Eric Romero, estos seres miden algo más de dos metros de altura, describiendo sus ojos como casi humanos. Según él la civilización Kauhamut, casi hubiera llegado a la autodestrucción, ¿el por qué? ¿Si son seres pacificadores? Verás fue ocasionado por peleas internas, si no fuera por un acuerdo y conciliación entre los seres de ese mundo, su autodestrucción estaría sellada, quizá esto fue lo que los hizo mejorar como raza, y tratar con las demás razas, precisamente para evitar la autodestrucción. Otro contactado, Paul, Richard Atkinson, también clama tener contacto con estos seres. Según este contactado existirían muchos tipos de felidianos, pero la cepa genética más común y poderosa es la de gente león. Aviso importante, no subiré más vídeos hasta que estos tres últimos vídeos lleguen a 10.000 vistas cada uno. Aún faltan 42 vídeos para concluir una temporada, y te aclaro que hay nueve temporadas, aún tengo un inmenso material que exponer, pero no puedo dedicarme a esto si no recibo apoyo, el mayor apoyo que un creador de contenido pueda recibir, es con las visitas, si me valoras apóyame compartiendo, gracias. 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 Gracias.